La embajada de Estados Unidos en México ha dado a conocer que hay un programa para adelantar citas a solicitantes de visa de la tipo B1 y B2. Yo le agradezco mucho a Nelson Tamayo, quien es vicecónsul de visas de la embajada de Estados Unidos en México, que nos conteste el teléfono. Vicecónsul, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes. Gracias por verme aquí con usted en este día de hoy. Y gracias también a sus oyentes. Muchísimas gracias, Nelson. Nelson Tamayo, vicecónsul de visas de la embajada de Estados Unidos en México. Pues a ver, cuéntenos un poco en qué consiste este programa, porque lo que entendemos es que es para ofrecer a los solicitantes primerizos de visa de visitante la oportunidad de hacer un cambio en sus citas para fechas más próximas, ¿no? Para que esto no sea tan largo, la espera. Así es. De hecho, el programa pretende reducir el tiempo de espera para cientos de miles de personas aquí en México. Es un programa que estamos lanzando a partir de este mes, tanto en la embajada aquí en Ciudad de México, como en todos los nueve consulados por el país. Y como usted ha dicho, el programa no es para todos solicitantes, es para los solicitantes que cumplen con los siguientes tres requisitos. Primero, tienen que haber pagado la tarifa de la entrevista dentro de los últimos doce meses. Segundo, tienen que estar solicitando la visa B1B2, que es la visa de turismo negocio, por la primera vez. Y en tercer lugar, tienen que tener ya una cita agendada para el 2025 o después. Fíjese, eso es muy importante considerar que son esos tres requisitos, como usted lo acaba de mencionar, trámite de visa de turista, haberlo realizado B1B2, haber pagado el trámite de la entrevista durante los últimos doce meses, tener una cita agendada para el año 2025 posterior. Entonces, esto habla de que hay personas que tienen una cita agendada para dentro de uno o dentro de dos años, vicecónsul. Así es, como saben, con la pandemia, ahora que estamos saliendo de ella, bueno, la demanda ha subido demasiado, pero nosotros estamos aquí trabajando todos los días para que se disminuya. Y también debería mencionar que este programa funciona de la siguiente manera. Los solicitantes, de todos los solicitantes elegibles, o sea, los que cumplen con los requisitos que acabo de mencionar, una porción recibirá un correo electrónico viniendo del sistema automatizado de agendamiento, de programación de las citas en línea. Y ese correo electrónico les invitará a hacer un cambio en la fecha para una fecha más próxima, como ya hemos comentado. O sea, una persona debe chequear el correo electrónico, por eso también es muy importante que siempre, siempre use un correo electrónico al que usted, como el solicitante, tenga acceso para recibir esta noticia. Y, bueno, después de recibir el correo, usted entra en el sistema y puede ver la disponibilidad de las nuevas fechas de citas. Ajá. Oiga, vicecónsul, a ver, yo creo que es algo importantísimo aclararle a nuestro auditorio. Esto es únicamente para quienes tramitan visa por primera vez, o sea, es decir, personas que estén próximos a que ya expira su visa y que tienen que buscar la renovación, no entran en este programa, vicecónsul. Sí, así es. Es para personas que están tramitando la visa B1-B2, la visa Turismo-Negocio, por la primera vez. Por primera vez. Pero en adelantando esas citas estamos abriendo aún más citas para todos los demás. Entonces, es un programa en que sí, solo un cierto candidato sea elegible, pero todos los solicitantes van a aprovechar de un tiempo de espera reducido. Un tiempo menor. Ya. O sea, el momento que usted adelanta a los que van por primera vez, pues le abre el espacio a los que no van por primera vez. Me queda claro. Pero ¿por qué no integraron a todos? Digo, ahora sí que como pregunta así de curiosidad, ¿por qué no integraron a los que también van a renovar en este programa de adelanto de citas? Bueno, dos cosas a mencionar con respeto a eso. En primer lugar, como he dicho, este es un nuevo programa. Vamos a ver en algunos meses. No le puedo prometer nada, pero siempre aquí estamos con una mente focada en innovación para ver cómo podemos ayudar a nuestros solicitantes para que obtengan la visa lo más antes posible. Y en el segundo lugar, para las personas que están renovando la visa. O sea, ya ya tuvieron visa y la quieren renovar. En general, ese tiempo de espera es mucho, mucho, mucho menos. Y por eso siempre es muy importante empezar el proceso más antes posible y no esperar hasta que tiene una razón para viajar para Estados Unidos. Bueno, pues algo más que agregar a dónde acudir en estos momentos, en dónde se puede hacer esta solicitud para adelantar cita a aquellas personas que por primera vez vayan a tramitar su visa tipo B1, B2, que es la visa de turista. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya lo dijo, pero nada más reiterarlo, por favor, vicecónsul. Sí, como no. Para reiterar, es nada más esperar y chequear con frecuencia su correo electrónico o el correo electrónico asociado a su caso para ver si le entró un correo invitándole a cambiar la fecha de la cita. Una vez que recibe ese correo, tiene la oportunidad de cambiar cuando quiera. O sea, no tiene que ser el mismo día. Si recibe el correo, entra en el sistema y se ve que no hay disponibilidad en la fecha que quiera. Puede esperar una semana, un mes y verificar de nuevo. Vicecónsul, yo le aprecio mucho que esté con nosotros y que nos haya despejado dudas con relación a este nuevo programa de adelanto de visas para solicitantes. De visa tipo B1, B2, solicitantes primerizos. Hacemos la precisión, pero que puede también beneficiar en adelanto de citas para muchos más, ¿no? Que no sean de primera, sino que vayan a renovar su respectiva visa. Le mando un cordial saludo, vicecónsul. Muchísimas gracias a usted, Gregorio, y a los oyentes. Nos vemos en la ventanilla de entrevista. Por supuesto. Ahí pase a la siguiente ventanilla, ¿no? En la Embajada de Estados Unidos a México. Gracias al vicecónsul de visas de la Embajada de Estados Unidos en México, Nelson Tamayo. Cambiamos de tema.